Ya pues, Pepe, no seas así. Mi papito ya dio su consentimiento. Sí, sí, sí. No pienso desautorizar a don Gil. ¿Ah? Pero la Jato se respeta. Y si Tito quiere cortejar a la Tere, hay ciertos puntos que tiene que cumplir, ¿ah? No te preocupes, compadre. Los cumpliremos al pie de la letra. Sí, yo también. Punto número uno. Nada de estar a solas. Si quieren conversar, lo podrán hacer siempre y cuando esté presente algún miembro de la familia. No te pases, Pepe. Uno necesita su privacidad, su intimidad. Lo aceptamos. Punto número dos. Nada de besos ni manifestaciones apasionadas de afecto. La Jato se respeta. Pero, compadre, ¿es normal que un enamorado y su enamorada se toquen? ¡De la manito! ¿Lo toman o lo dejan? ¡Aceptamos! Tu tío Pepe es bien de la época de las cavernas, ¿no? Bueno, si quieren salir también a dar una vuelta al parquecito, ir al cine a ver una peliculita. Lo podrán hacer, pero acompañados. Que yo acá conozco cómo es mi compadre y por ahí... Buena idea, Pepito. Recuerdo que en mi época las chicas, bien, cuando salían con sus pretendientes, lo hacían acompañados por una chaperona. Ahí está. Ahí está. Está bien, aceptamos. Algo más. Nada de chelas, ¿ah? El trago afecta a los sentidos. A cambio, compadre... Después de lo dicho por Pepito, queda claro que ellos tienen mi consentimiento. Para que se cortejen, pues... Bueno, tres hurras por el Tito y la Teresita. ¡Pipilín! ¡Rá! ¡Pipilín! ¡Pipilín! ¡Rá! Gracias por confiar en mí, compadre. Espero no arrepentirme, no me acompare, ¿ah? Pepe, la Tere es todo para mí. Tito, yo me estoy permitiendo que cortejes a mi hermana, pero... A la primera regla, ¿qué rompas? Tú no te preocupes, Pepe, que vamos a seguir al pie la letra cada una de las normas que nos has puesto. Así que puedes estar tranquilo. Cuñadito. Cuñadito. No, 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 en serio, en serio. Fuera de bromas, yo sé que tú y yo hemos hecho nuestras travesuras, ¿no? Hemos tenido nuestras trampitas y nuestras buenas malcriadas, ¿no? Pero te juro que esto es distinto, Pepe. Hechos y no palabras, compadre, ¿ah? Te voy a estar chequeando. A la primera, tú no te preocupes. La Tere. Está en buenas manos, compadre. Ja, 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 ja. A la mano. Tito. Estamos solos. ¿Ah? ¿Estamos solos? Entonces, tenemos que pedirle a alguien que nos acompañe porque le... Ay, Tito. No tenemos que seguir todo al pie la letra. Podemos darnos un besito. Pero, Tere, yo le prometí a Pepe mi... ¡Suelta a mi hija, degenerado! Quítale tus sucias manos de encima, mija. Mami, ¿qué haces aquí? Doña Dalí, ¿qué tal estuvo el viaje? He dicho que... ¡No te haces aquí, Tito! ¡Alta! Para eso regresaste a Lima, Teresa. Para buscar a este vago y arruinar tu vida. Contrae, mamá. No quiero arruinar mi vida. Vine a buscar mi felicidad al lado del Tito. Sí, y yo al lado de Teresa. ¡Suelta a mi hija! ¡No, no, no, no! ¡Suéltalo! Doña Nelly, permita que le explique. ¡No quiero escuchar nada! ¡Cállate! Con todo el respeto que se merece, doña Nelly, no me callo. ¿Qué has dicho? Que no me callo. Usted tiene que escuchar lo que Teresa y yo tenemos que decirle. Teresa y yo nos amamos. Sí, mamá. El Tito y yo estamos enamorados y queremos estar para siempre juntos. Así usted no esté de acuerdo. Doña Nelly. Doña Nelly, disculpe que le hable de esta manera, pero... Es el amor de Teresa el que está en juego y no pienso perderlo por nada ni por nadie. Menos ahora que estamos decididos a vivir nuestro amor. Mamita, por favor, no haga las cosas más difíciles para nosotros. Él me ama a mí. Y yo lo amo a él. Por favor. Pero... ¿Ustedes que se han creído que van a hacer lo que les dé la gana en mi casa? Doña Nelly, si me da una oportunidad, yo le puedo demostrar que puedo ser un hombre digno para su hija. Tú eres un vago, un inservible, un mujeriego. No mereces ninguna oportunidad. Y ahora mismo, ahora mismo te largas de mi casa. Mamita, tú no lo puedes botar al Tito de la casa. ¿Que no puedo? Vamos a ver. Pero... ¿Qué va a hacer mi mamá? ¿Qué va a hacer mi mami? No, mamita, mamita, no hagas eso, no. Teresa, Teresa. Quédate de enfrente porque te cae a ti también. No, mamita, no voy a permitir que maltrate al Tito. ¿Ah, sí? Entonces se largan los dos de mi casa. ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa, Dicho! Pero este oprobio solo puede haber ocurrido en las narices de una sola persona. ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa, Dicho! 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 ¡Gracias!